¡Suscríbete al canal! No estoy bien. Creo que me estoy... ralentizando. Aguanta, y yo te llevaré. Mantente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Genial, pero ¿de dónde sale el caputo, esto? ¡Va cargado con armas de líneas que son pejadas! ¡Parece que va cargado con un cubo de pollo frito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!